Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Moreno el curso de acción que nosotros vamos a presentar. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y estoy consciente de lo que les estoy diciendo. Porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se forcen los sindicatos, a que sus enemigos vayan en los eventos, ¿Por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que podemos dar? Décadas. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental, es un asunto mayor, no es un asunto menor. Hay quien dice que eso no es importante. Bueno, eso es una cosa de posiciones políticas. Yo no sé si es muy importante. Gracias. Gracias. ¡Gracias!